El mensaje es que para nosotros esto no es una derrota, nosotros nos hemos presentado ya ganando, ganando porque el apoyo y la repercusión que ha generado todo este partido ha sido muy positiva para nuestro pueblo. Quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación, al Club Moldía, a la Federación Argelina, a toda la gente que ha participado y por la que estamos muy agradecidos, al pueblo argelino, al pueblo hermano argelino. Así que para nosotros esto no es una derrota, quiero dejar esto claro, para nosotros no es una derrota, para nosotros es una victoria. Así que nada, por cómo. La primera vez que no es una derrota, no es una derrota, no es una derrota, por nosotros es una victoria. con un gran espectáculo, con un gran espectáculo, con un gran espectáculo, con el otro espectáculo que se llamó el Jat, la Federación de Zazaira, la Unión de Zazaira, la Unión de Zazaira y la Unión de Zazaira.